En Mintic tenemos dos objetivos muy importantes. El primero es poder lograr que todo el país se conecte y el segundo es masificar el uso del internet. Por eso nuestro programa el día de hoy lo vamos a dedicar a esas personas y a esas empresas que han ayudado a mejorar la calidad de vida de las comunidades a través del uso de la tecnología. Y amigos, con esto les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito a interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic. Bienvenidos. Muy bien, y comenzamos nuestro programa el día de hoy con una historia en el barrio Benjamín Herrera, acá en la ciudad de Bogotá. Allí conocimos a Alberto López, un personaje quien ha vivido momentos muy difíciles en la vida, pero que hoy, gracias a las zonas Wi-Fi, se está dando una nueva oportunidad para así poder dar a conocer su trabajo. Soy Alberto López de Mesa. Aunque estudié arquitectura, mi verdadera profesión desde hace mucho rato es titiritero y escritor. Escribo obras de títeres para niños y para adultos, para diferentes grupos de títeres y hago títeres por encargo y también monto espectáculos. Yo soy el burro calixto, el man más bacano del barrio. Este man que está aquí, él dice que me maneja a mí. El país me recuerda porque yo fui el creador de los títeres de la campaña de Sin Condón Ni Pío. También porque empecé haciendo los títeres de Alpinito y los primeros de Bonaís. Eso en la trayectoria en televisión. En teatro, dirigí el grupo de teatro El Guiño del Guiñol y escribí obras para muchos grupos de títeres, para la Pepa de Mamoncillo, para la Libélula Dorada, para Teatrova, bueno, para varios grupos de títeres. Yo hace 40 años que manejo títeres y es el arte de animar la materia inerte, de darle vida a objetos que no parece que la tuvieran, pero si le imprimimos de nuestro corazón y con la esencia de las manos, creamos con ellos personajes, creamos con ellos vida. Es un arte bastante difícil porque es como si al guitarrista le tocara construir la guitarra, así le toca al títeritero. Para ser su medio de expresión tiene uno que construir su instrumento. Este es el barrio Benjamín Herrera. Yo vivo a 10 cuadras de acá. Por las mañanas salí a trotar bien temprano y descubrí que había en este parque un tótem, una zona Wi-Fi gratis. Y empecé a usarlo y me funcionó. Primero porque me ahorraba realmente lo de la carga de datos y se terminó convirtiendo en mi oficina. Yo, por ejemplo, entro para mejorar la técnica de mis títeres, miro porque conozco varias rutas donde puedo encontrar nuevas técnicas, pulir mis muñecos, ajustarlo para tecnologías que ya conozco que existen en otros lugares del mundo, ajustes que ha hecho Broadway, que ha hecho Philippe Gentil. Entonces yo lo cojo y lo adapto para mis muñecos. Eso ha sido muy bueno. Por otro lado, el contacto con mis clientes, la oferta. Yo interneteo y le mando a la gente mi oferta. Ellos me responden, me comunico ya sea por WhatsApp, ya sea por internet o por correos, etc. Y estoy en comunicación con mi clientela. Igual a los que describo, igual a los que quieren mis espectáculos. O sea que es realmente muy útil. Una herramienta de trabajo importantísima que le ofrece a uno la ciudad y hace a uno que quiera más esta ciudad. PetCrew es una aplicación que permite que los dueños de los perros puedan dejarlos en otros hogares por cortos periodos de tiempo. Esta fue una idea que surgió para conectar a los amantes de los animales para que puedan ayudarse entre sí y que de esta forma la vida de las mascotas sea mucho más fácil, placentera y sobre todo segura. Siempre tuve como el problema de que me iba de viaje, salía, me iba de paseo o tenía compromisos donde no podía llevarlo. Y siempre era un problema pensar con quién dejarlo, quién me hacía el favor y empezarle a rogar a la gente para que me lo cuidara. Entonces empecé a investigar páginas y lugares o comunidades de amantes de los perros y encontré una página donde la gente intercambiaba ese tipo de ayudas y uno se inscribía en la página y decía hola, yo te puedo ayudar los sábados, los viernes a pasear a tu perro y me pareció una idea muy chévere donde se puede coger el modelo de economía colaborativa donde conectas a la gente que necesita algo con gente que lo puede ofrecer y que lo hace porque le gusta. PetCrew es una plataforma que te permite encontrar otras personas que aman a los animales y que ofrecen sus hogares y su tiempo libre para recibirlas y cuidarlas como si fueran de ellos como si fueran parte de su familia. Yo conocí PetCrew en abril la verdad fue súper curioso porque nunca había visto una plataforma así me llamó mucho la atención y empecé a mirar o sea me metí a la página de PetCrew a mirar todo y empecé a ver como que déjalo con un cuidador que sea el segundo hogar, lo van a tratar igual que tú empecé a ver como todo eso y escribí el número de WhatsApp que ellos tienen y les dije como que oigan yo quiero ser cuidador. El proceso de selección en PetCrew es gran parte de nuestro foco y es poder encontrar personas que de verdad podamos garantizar un cuidado muy personalizado, muy seguro y que la persona se sienta lo más tranquila posible. ¿Qué hace PetCrew? Te ayuda a encontrar muchas personas cerca de tu casa porque la idea es que estén cerca que te ayuden a cuidar a tu perro ya sea un día o varios días si te tienes que ir de viaje. ¿Qué es el concurso y convocatoria de aceleración y consolidación de negocios TIC? que tiene Apps.co con el Ministerio de Tecnología y que es seleccionada entre los emprendimientos que pueden participar en los beneficios de aceleración. Son 20 semanas de cursos, asesorías, mentorías, nos ayudan, nos miran el modelo, nos orientan y nos dan gente muy capacitada que nos ayuda desde la parte legal, desde la parte de marketing, financiera, todo este tipo de cosas que ayudan a que tu negocio tenga una visión desde afuera y te ayuda a crecer mucho más rápido. Para entrar a PetCrew deben ingresar a www.petcrew.co Allí van a encontrar un buscador donde deben elegir el tipo de servicio que están buscando si es hospedaje por noche, hospedaje un día o paseo. Luego ponen la dirección de donde se encuentran donde se encuentra la mascota, eligen el tipo de mascota, ya sea gato, perro pequeño, mediano, grande o gigante, ponen buscar y les va a salir un listado de los cuidadores disponibles más cercanos. El cuidador recibe una notificación de que tiene una reserva y luego simplemente la acepta y se crea el servicio. ¿Alguna vez ha tenido problemas con su computador y no ha sabido qué hacer? Pues bien, la empresa Tusalvavidas.com crea una plataforma con una red de técnicos que llegan hasta la puerta de su hogar a solucionar todos los problemas de sus equipos. Tusalvavidas.com es una plataforma que conecta personas con problemas en sus equipos, PCs o portátiles. El foco es personas independientes o pymes. Una persona con problemas y por el otro lado tenemos a la comunidad de especialistas de tecnología del mundo. Nosotros lo que hacemos es conectarlos y solucionarles sus problemas remotamente. La idea nace hace unos años en una convocatoria del Ministerio de Comunicaciones, apps.com. Nosotros aplicamos y estuvimos en la etapa de ideación. Habíamos presentado otro proyecto, pero pivoteamos y al final, la idea final fue Tusalvavidas.com. Llevamos ya cuatro años desarrollando la idea. Cuando una persona tiene problemas con sus equipos, se comunica a través de múltiples opciones de comunicación que tenemos. Se les asigna un ticket y un agente se conecta remotamente a la máquina y le soluciona el problema. Por otro lado, los agentes son personas especialistas que saben de sistemas y que aplican para ser agentes de Tusalvavidas. Cuando llega el problema, lo juntamos con el agente que tenga la mejor capacidad para solucionar ese problema. Y así garantizamos que se mantiene el control de calidad. Incluye soporte ilimitado, revisión de virus, configuración de toda tu información en la nube, revisión del equipo en general y solución a las consultas que tenga. Si usted es de esas personas que no tiene tiempo para lavar su carro, hay una opción muy interesante. Lávelo Pues es una empresa pionera en el servicio de lavado de vehículos a domicilio. Resaltando la importancia del tiempo de los clientes y, por supuesto, brindando un servicio con sentido ecológico. Somos una empresa de lavado de autos a domicilio que vamos hasta su casa u oficina y les prestamos el servicio de lavado sin que se tengan que mover o ir hasta un lavadero. Mi nombre es John Samudio y trabajo en la empresa Lávelo Pues. Empecé desde bien abajo, o sea, más que todo en corcesionarios, el cual pues uno ganaba un básico. Ya después me dieron la oportunidad de ascender un poquito más, el cual fue hacer domicilios. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Yo me he puesto. ¿Cómo no? Soy yo. El solicito un servicio para lavado del carro. Ah, sí, muchas gracias. ¿Usted es el señor que lo va a lavar? Sí, gracias, señor. Mi nombre es John. Ah, mucho gusto. Soy el operador de la Velo Pues. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y lo va a lavar acá mismo? Sí, señor, pues la verdad no tenemos ningún inconveniente. Ah, sí, ahí podría ser. Por lo general, el cliente como tal, él reserva tanto por vía telefónica o por aplicación. Y pues dependiendo también la dirección en la cual nosotros llegamos sin ningún problema. Esto es un servicio completo. Ese significa, en pocas palabras, lo que es el lavado por fuera y la aspirada. Ya cuando son servicios ya un polinchado siempre nuevo, ya uno le aplica una cera como tal. Yo principalmente he trabajado un año, más o menos, y pues la empresa para mí significa mucho, demasiado. Es prestar un buen servicio. Nuestra empresa ha tenido un crecimiento supremamente grande y creo que estamos muy, muy agradecidos por todo el acompañamiento que nos ha dado y el apoyo. Esperamos poder estar atacando las principales ciudades del país en donde podamos llevarle a todas estas personas un servicio cómodo, ya que hemos podido validar que esta necesidad la tienen no solo las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, sino personas que se encuentran por todo el país. Los desechos electrónicos se han convertido en un problema para muchas instituciones educativas de nuestro país, pero Computadores para Educar tiene un programa de sostenibilidad que permite solucionar esta problemática y que ya está siendo implementado en muchos colegios de nuestro país. Vivimos en un mundo con la tecnología suficiente para hacernos la vida más fácil. Máquinas que ayudan en los aprendizajes, movilizan la información y nos brindan comodidad y entretenimiento. Son aparatos que cuando fallan fácilmente convertimos en basura electrónica. Parecen inofensivos, pero pueden dañar el medio ambiente e incluso nuestra salud. Lo importante es que Computadores para Educar lidera una iniciativa de Estado que contribuye a la solución. Computadores para Educar gestiona adecuadamente la basura tecnológica de las sedes educativas públicas que beneficia a través de un proceso que inicia con la retoma de sus equipos que han acabado la vida útil para llevarlos a su centro especializado donde el proceso continúa para que no se conviertan en elementos peligrosos para el medio ambiente. Quizá no lo sabías, pero un equipo de estos tiene plástico, vidrio, metales preciosos, hierro, cobre y circuitos electrónicos que pueden ser reutilizados para dar vida a otros aparatos. Ahorrando energía, recursos naturales y evitando la generación de dióxido de carbono. Computadores para Educar también separa los materiales potencialmente peligrosos y los envía a empresas certificadas que garantizan su tratamiento y disposición adecuada para que no contaminen ríos o mares. Benefíciate con esta iniciativa de forma gratuita. Es muy fácil. Selecciona los equipos de tu institución educativa que ya no funcionan o que estén en desuso. Llama gratis a la línea 018-091-9275. Acuerda una fecha y listo. Retomaremos los equipos que necesites. Computadores para Educar. A través de la innovación educativa, fortalece a las personas que transforman la sociedad. Súmate a esta iniciativa. www.computadorespareeducar.gov.co Desde este próximo miércoles y hasta el sábado el pabellón 6 de Corferias acá en la ciudad de Bogotá se convertirá en un espacio de interacción para que líderes nacionales e internacionales se reúnan para discutir sobre tendencias mundiales y experiencias en gobierno digital. Hola, nos estamos transformando en un gobierno digital, en un Estado competitivo, un Estado innovador que se genere valor público a través del ciudadano. ¿Por qué? Porque está en el centro del ciudadano, el verdadero corazón de un gobierno digital para que podamos realizar y restablecer todos estos lazos de confianza que se requiere que se vuelvan a unir entre el ciudadano y el Estado y así seguir construyendo todo este proceso de transformación digital en Colombia. Quiero invitarlos a esta experiencia única a la Semana de Gobierno Digital 25, 26 y 27 pabellón 6 de Corferias aquí en Bogotá. Tendremos más de 70 expertos, más de 180 conferencistas de talla nacional e internacional que nos contarán sus mejores prácticas e innovadoras en la implementación de estrategias digitales. Es un espacio en el que debatiremos la nueva gobernanza digital. Es una cita con todos. Los esperamos. Ya nadie se vara por internet porque lo estamos llevando completamente gratis a cientos de municipios gracias a las zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya tenemos 1,013 zonas funcionando y cumplimos con las 1,000 que habíamos prometido así que no se gasten sus datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co para conocer su zona más cercana. Cumplimos lo que prometimos. Superamos la meta y ya instalamos más de 1,000 zonas Wi-Fi gratis a lo largo y ancho del país para que todos se conecten sin costo alguno. Ahora nadie se vara por internet. Entra a www.wifigratis.gov.co y conoce tu zona más cercana. Se acerca la fiesta de Halloween por eso quiero ver qué nos tiene Antonio Villalba en su top de Tendencias Digitales Blogs y Aplicaciones acá en Vive Digital TV. Hola a todos bienvenidos a Top Digital en donde les recomendamos las mejores aplicaciones blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Señoras y señores estamos en octubre mes de los niños y que todos los años esperamos para disfrazarnos y por qué no pensar en el más allá. Por eso mis tres recomendados son aplicaciones y plataformas que nos servirán para estar muy bien preparados para este 31 de octubre. ¿Le gusta hacer bromas con fantasmas? Pues mi primera recomendación para hoy es la aplicación Ghostcam que le permitirá sacar fotografías con fantasmas. Basta con registrar con la cámara un espacio seleccionar el fantasma que más se adapte a este y que más real se vea. Así podrá jugarle una broma a sus familiares y amigos. Seguro creerán que ha salido un espíritu en la foto que tomó. Disponible en los sistemas operativos de Android y iOS. Bueno, vamos con la segunda recomendación Zombie Boot Cápsula Zombie por su traducción a español. Esta es una aplicación para modificar su cara y convertirla en la de un zombie en tercera dimensión. Lo más divertido de esta app es que además de las animaciones las imágenes cobran vida hace que los zombies parpadeen gruñan e incluso si usted acerca el dedo a la pantalla el zombie intentará comerlo. Bien, y para terminar este top digital dedicado a Halloween les traigo una aplicación que les dará ideas para maquillarse para el día de las brujas. Por eso mi tercera recomendación para hoy es Date of Death Me así como lo ven escrito en pantalla. A través de esta aplicación usted podrá decorar sus fotos brindarle varios efectos de maquillaje e incluso hacer divertidas y terroríficas decoraciones faciales para que las ponga en práctica y así logre tener un gran disfraz para el próximo 31 de octubre. Vino una recomendación antes de irme conviértanse en ciudadanos digitales y prepárense para que todos vivamos la economía digital. Los invito a ingresar a www.ciudadaniadigital.gov.co Se inscriban y accedan de manera gratuita a los diferentes contenidos que ofrece esta plataforma. Recuerden www.ciudadaniadigital.gov.co Reciba su certificación por competencia y sea un colombiano 100% digital. Bien y hasta aquí Top Digital recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Y para terminar Colombia se conecta. Acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país esta vez desde Barranca Bermeja. Muy feliz de estar en Barranca Bermeja de estar en Santander tierra de paz tierra de producción y adicionalmente tierra de gente maravillosa. Junto con el señor alcalde hemos hecho un trabajo conjunto para entregar hoy más de mil equipos que le permitirán a los niños en la zona rural llegar a un promedio de dos niños por computador. Veníamos de un promedio de 25 niños por computador. Estas tabletas nos van a servir para poder hacer trabajos acá en el colegio, para buscar tareas, para hacer trabajos de GeoGebra. ¡Gracias! Vamos a inaugurar un laboratorio de entrenamiento y emprendimiento para que los niños, los jóvenes y los adultos en Barranca puedan hacer aplicaciones, videojuegos, animaciones. Hoy la economía digital por ejemplo produce más que el carbón y ahí hay una oportunidad. con este video digital los beneficios que podemos tener son diferentes tipos de licencias comerciales a las que antes no teníamos acceso por recursos y aquí las podemos tener totalmente gratuitas. ¡Que viva Barranca Bermeja! ¡Que viva Barranca Bermeja! ¡Que viva Barranca Bermeja! ¡Que viva Santander! ¡Que viva! ¡Y que viva Colombia! ¡Que viva! Muchas gracias y buenas tardes. Amigos y amigas hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana acá en Vive Digital TV. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!